¡Hey, queridos raza, ¿cómo están? Oigan, estamos en una nueva temporada, salió una nueva arma Y como siempre, aquí sí, sí, p***o Va a sacarla en diamante, güey De hecho, apenas salió el pase de batalla, salió hace como una hora y media Miren, son las 7 con 21 minutos Está bien, es una hora buena Y vamos a ver cuánto me va a tardar para sacar la nueva Type 63 Amiga, salieron como 20 Types Ya salió la Type 19, la Type 25 Vamos con la Type 63, bro En tiradores, y nos vamos a acá Type 63 La verdad ni siquiera he visto cómo es, no cómo dispara Muchos dicen que está rota, muchos otros dicen que está de la m***a Así que, no sé, la verdad no sé Pero vamos, primero que nada, a saber cómo se desbloquea Ya que hay alguna raza que no sabe qué pedo El arma se desbloquea en el pase de batalla De hecho, ni siquiera, de hecho, ni siquiera lo he visto, boludo Así que, vamos a reaccionar a él, ¿no? De chill Ok, me acaban de dar una mochila Creo que ya voy a dar las recompensas del pase de batalla ¿Qué más te dan en el nivel...? Ese es el nivel 1, ¿no? ¡Ojo! Ok HBRA Este es el pase de batalla, güey ¡Oh! Es Constance, ¿no? Interplanetaria El Diablo Ok, esta skin Amigo, es que no sé de qué va el puesto de batalla nuevo Pero... Le vamos a dar un 7, güey ¡Oh! ¡Bro! Amigo, aguanta, aguanta Es... Si el otro es un 7, este es un 10 ¡El Diablo! ¡Uh! Este es el pase de batalla, ¿no? Dime que es el pase de batalla eso Ok, ok Esto es God De ahí que nos dan Ok Este es el pase de batalla Este sí es el pase de batalla A PW Razor Ground Y me gustaría saber cómo se ve con camuflajes Si los cristales se mantienen en su color y forma Y solo se cambia lo exterior Amigo, va a ser God esta skin 9 de 10, pa 9 de 10 Me gusta, me gusta Gra... Ok Este también es el pase de batalla Amigo, esto podría ser una skin épica La neta O sea, no está fea Cal y cal Una mierda ¿Qué más? Mochila No mames, güey ¿Esto qué es? Pero no, güey La mochila es una mierda No me gustó Tremenda cagada Siguiente, siguiente, siguiente ¡Uy! ¿Qué es que esta hiper es, güey? Parece una... Una Ritek Parece esta madre ¡No, boludo! Segunda skin del pase de batalla Es una Ritek Fuck, esta no me gustó tanto como la PW Así que a esta sí le voy a dar Le voy a dar un 5, güey Porque nadie usa la Ritek Y aparte está no tan chida la skin La neta Ok, siguiente ¡Ojo! Ahora es el marciano sin la cabeza ¡Oh, shit! A esta le voy a dar un 8.5 Este pase de batalla, güey La neta no me puedo poner tan exigente Ahora En el nivel 14 que te dan Incinerador ¡A la madre, güey! ¡Bro! Es el operador PMJ ¡A la verdad! Supongo que esta madre tendrá menos... Menos munición En comparación con el purificador ¡Pero qué! Ok, ahorita lo probamos Eh... El emote A ver ¡Ojo! Ok Mente controlada Se llama el emote Le voy a dar un 7, güey Ahora ¿De aquí qué sigue? ¡Ah, no! Aguanta Antes En el nivel 21 te dan la Type 63 Uy, amigo La neta aquí se ve horrible O sea, tiene skin de tirador Me gustaría ver la del nivel 50 La verdad Pero bueno Otra cosa morada que nos den Miren En el nivel 30 nos dan ¡Nambre! Ok Tiene buenos colores Pero es que pasamos a tener un marciano A eso No, amigo Cero, güey Nunca había visto tanta caca junta Ah, mira Aquí hay otra Aquí hay otra Manowar Nivel 20 Uy, boludo Amigo Neta que si Esos cristales se mantienen en los camuflajes La skin es God, bro Pero bueno De base Yo creo que le daría un 10 Si no fuera porque Nada más los cristales son lo atractivo Pasamos de esto A esto Uy Ok, 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 ok Este concepto me gusta más Y a diferencia de una skin como esta Nah, pues lo veo bien, eh Aún así, la neta Esto no pega al 10, raza Esta skin no pega al 10 Yo creo que le voy a dar un 8 Un 8 está bien A ver, a ver Me estoy desviando porque lo que quiero hacer Es sacar el diamante en esa arma Así que voy a irme para acá Y voy a comprar los niveles para el nivel Para despequear la de una, pa Ok, miren Si quieren sacar la nueva arma Así rápido Si tienen que farmear el pase de batalla Nada más se gasta 680 Más el pase de batalla premium La neta no lo recomiendo Yo porque soy pendejo Y porque quiero sacar contenido para ustedes Lo más rápido posible Y fresqui Pero no lo recomiendo, raza La verdad Y miren ese del marco Pues no lo veo bien, eh Tieron la mano Guar Goti Amazing, bro ¿Qué más? Y la type Ok, ahora sí Vamos a empezar con nuestro momento virgen Porque va aquí para el pinche marciano Ya que lo tenemos ¿Dónde está? Oh, es esta morra Bro, es mujer Ok, ok Goti Ok, tenemos al marciano Y ahora ya nos falta ponernos esta madre Type 63 Miren, tenemos esta madre No la tengo con camuflajes Y les voy a enseñar la hora que es Para que vean Cuánto va a tardar Ahorita no la tengo en oro No la tengo con nada Y son las Son las 7 con 38 Ahí está Ahora Voy a hacer una transición Para ver cuánto me tardo Para sacar el oro Y lo mismo con la de diamante Nada más que vean mi cara, boludo Vean mi cara Eh, la verdad es que No me veo No me veo maldreado ahorita Pero Espero no verme maldreado más tarde La verdad tengo miedo Tengo chino de miedo Aquí está el grobo en la actual Sin diamante, sin oro O sea Persona normal, ok Vamos a dejarlo como Persona normal, así Y ahora vamos a ver Cómo se ve una persona Con el oro encima Ok, 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 ok Ya son Amigo, es demasiado tarde Son las 9 con 45 No mames Pero bueno Raza Así es mi cara Yo siento que no me veo tan Put*** todavía Estamos acá Y se lo doy a siguiente Vean que me da Título de virgen ¡Oh! Type 63 En Damasco En platino Y en oro Mielda Ve eso, güey Ve eso No, güey Pero bueno, Raza Vean bien mi cara Porque ahora sí La siguiente transición Va a ser con el diamante Y ahí sí va a estar bien Madreadón Así que Pues vamos a ver Qué pedo, Risky ¡Eh! ¿Qué ruido, Raza? Oigan, oigan La verdad, la verdad No aguanté Me fui a dormir un rato Ya estoy vivo Ya estoy hasta bañado Llenamos a toda madre Y... Pero ya, ya Ya es otro día Son las 2.47 Pero bueno Ya son las 2 de la tarde Casi las 3 Pero güéchense Miren, tenemos este Pinche pelón insano Y ya tengo el diamante, güey No, el neta 150 partidas Te pasas de la danza Activision Pero aquí está De hecho la clase Que creo que voy a usar Ya definitivamente Es esta Así que cópienla Y yo creo que ahora sí Es momento De probar esta madre Pero ahora en rank Porque jugar de todos Contra todos en shipment Pues unos son caramelitos Uno que otro tryhard Pero no es lo mismo, pa Así que cópiense todo De hecho también voy a probar Esta madre Que es el lanzallamas Güey, ¿dónde está? Incinerador A la miel Ey, ya lo probé Ya lo probé Está God Nada más que quiero que lo vea Porque no mames Pero no lo he probado Una partida de MJ Vamos a hacer nuestras primeras impresiones Con la Type 63 en diamante Con este pinche calvo Con el incinerador Que es este Miren, para combinar ese tirador Yo creo que lo ideal es usar O una LK O una pistola ametralladora Que también es buena Y pues nada Yo creo que andamos finos, ¿no? Vamos a ver nuestras primeras impresiones De esta madre Que neta tengo muchas ganas de verla Así que Let's fucking go, Bresky A ver Primero vamos a probar esta madre A ver qué tal está No voy a rusiar mucho Porque, amigo Es un tirador Y lo que también quiero probar Es la nueva racha, güey La del incendiario en rank Así que vamos a ver Quiero quitar a MVP Amigo, hay que ganar Por lo menos A ver Nadie por acá Uy, mira Hay gente ahí enfrente Les puedo darles acá, eh Verga ¿Qué me...? Ese sniper ¿Cómo me vio, boludo? Amigo Me dio en la cabeza La neta Andamos pensando mal, Bresky Ok, primera kill Come on, bro Ahí viene acá atrás Cuidado El del sniper A chingar a su madre Nadie por acá Verga Uy, me salvó bien esa arma, eh Ok, dos balas y a dormir Nada más que aguanta No sé dónde estoy ¿Dónde están los enemigos? Uy, un cabecero Nice Aquí hay otra enfrente Buena Ese güey está en la bala Nada más que no me la quise jugar Bro, ¿y la gente? Ahí viene uno Verga, casi me mata Me falta una kill Para sacar mi operador, bro No, mi racha Perdón, un tipo enero No mames Que me va a matar Oh, bueno, la tengo ¿Para qué es que rushar con esta madre? Está cabrón, eh Matamos a ese güey Buena Ya me lo saco hasta huevo avanzado Eso me sirve Let's go, Blesky Viene alguien por enfrente Cuidado Buena, me lo robo Tenemos avanzado Para ayudar a los compas De hecho, están rushando Todos por lateral, eh Matamos a ese güey ¡No! Oh, aniquiladora Ok, llegué a recha de 10 No quería nuque Por acá Ok, voy a rushar, voy a rushar Es mi momento, pa Verga Hola, chingar a su madre No, amigo Este... Esta recha está muy rota ¡Mielda! Me maté a todos Nada más que mataron Como lo top, güey Pero, ok Para limpiar es su bien Es como un goliath Pero de fuego, ¿no? Mira, hay uno acá Uy, me debutó Me debutó A la verga Todos ya te están apuntando, eh Como que la quieren trajer Ahora más Los enemigos Por eso, güey Hay uno acá abajo Campeando En su cabecita, pa Buena Falta uno Falta uno Cuidado A chingar a su madre Amigo, esta cosa Te saca de Hegly Sí o sí, bro Me vengo acá abajo Cuidado Verga Me rushó bien Amigo Si vas a pelear Contra Switchblade La neta lo veo complicado Pero guáchense Voy a MVP No me pueden quitar el MVP, bro Ok Güey, 3 segundos y ganamos Buena, buena, buena Aquí hay uno Muerto Y nosotra acá enfrente Esa es una bala, güey Es un GG, bro Soy GG No veo Oh, let's go Ok, pues como primera partida Quedamos MVP Salgo bien Algo tranqui No se me va mal, eh Pero bueno Nos hicimos 25 kills Nos morimos 10 De precisión tuve 33.5 Una de cada 3 balas La vi Si hay win No hay menta De madre, pa Así que, pues nada Goti me gustó Raza, ¿saben qué? Tengo ganas Pero de una nuke La neta no sé si lo logro Pero vamos a intentarlo, ¿no? Voy a andar más rata Pero valdrá la pena Ok, primera kill Nice Ok, chill Hay una allá al fondo Mi mido Viene otro por acá enfrente Me lo duermo, me lo duermo Ok Hay otro adentro del punto Nice Es buena Es buena, es buena Tengo uno atrás, güey Voy a sacar mi pistolita Y me lo duermo Fuck, pensé que traía la pistolita Ametralladora Pero no, güey Nada por acá Hay una allá enfrente Muerto Chill, bro Matamos ese güey Buena Tranquita, linda Chill, brusky Tenemos una acá al lado Cuidado Muerto Matamos ese güey Ok, tenemos avanzado Yo con esta madre Podemos darnos un pequeño respiro Matamos Uy, buena Hay que matar a ese güey Que salió acá Agarro sus balas Buena Tengo que usar un poco la bison Porque no tengo balas De esta madre Creo no da tiempo Para la nuke Tenemos que limpiar ese punto Si no, no hay chance Hay que limpiar todo Si no, no ganamos Hay que apropiarnos De este punto Si no, ya perdimos Ya perdimos Si no hay nuke Hay gente acá enfrente Cuidado Matamos a este güey Matamos a este Buena Voy por mi nuke, bro Si la puedo conseguir No mames Salieron enfrente, güey Hey, chill, chill, chill Vengo con el reactor Viene gente por acá Buena Me falta una kill Más o menos Tenemos una atrás Cuidado La tengo Tengo la nuke Tengo la nuke La voy a soltar ya Güey, vamos a perder Que me ayuden a defender Uy, que buena partida Es esta, güey No, me extrae Jardí Como no tienes Fucking idea, bro Que buena nuke, pa Inspección De la GOTY Ah, no Me mataron Amigo Solo me puede pasar esto A mi No, y vamos a ganar Güey Porque se salieron Esos pelotudos Ey, broski Neta que hice Todo Lo que pude hacer Para ayudar a mi equipo Güey Pero, bro Pero bueno Saqué una nuke, güey Nuke es nuke, broski Ahora, ¿saben qué? Toca probarla Pero ahora En Baro Royale, bro Miren, ya tengo El piche marcianito acá No mames Se ve retraijar, eh Aparte trae la snowboard Insana Y Traemos La virgen, güey La Type 63 Virgen, boludo Ahora Ok, 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 ok Vamos a pensar muy bien En la clase que voy a hacer En este mapa Bueno, en este modo Porque es Baro Royale Ahora El cañón más adecuado Para VR El lancer de caballería De 46.48 centímetros Porque te da La velocidad de balas Que eso es importante Para disparar La resistencia a los enemigos Y aparte Más 100% de daño A vehículos, güey También le puse una culata Almohadilla KGB Porque te da velocidad De movimiento al apuntar Y te quita el retardo Para sprintear Después de disparar Y ya por último Unas 30 balitas Que no están mal Algo bien Ya tú sabes Igual nunca la he probado En VR Así que Van a ser literalmente Mis primeras impresiones Si me matan cayendo En el mapa Amigo, aquí acaba el video Pero bueno Esperemos que no pase eso Así que Copien la raza Y también voy a usar La KRM Para que Uy Voy a usar KRM Aunque sean dos de one shot Así que Copien la clase Raza Y yo creo que Ya andamos fino Andamos al millón Con ese pinche marciano Y ahora si ya se la saben Raza Let's fucking go Uy, uy, uy Ese pinche marciano Insano Amigo Le tengo mucha fe a este güey Y también le tengo fe a la nueva arma No sé por qué Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Uy, zona de nieve Y toca plataforma Uy, boludo Me van a hacer de una plataforma Chingue su madre Güey ¿Dónde vas, hontito? Güey, son de balas No mames Buena, buena Lo bajé, lo bajé Ok Primer kill buena Me gustó, me gustó Se fueron corriendo, ¿verdad? No, me están apuntando Con el sniper también Ahí está el fondo ¿Lo vieron? Yo le vi sus piecitos Pero Fuck Hasta ahí arriba Vean Oh, 150 Le doy, le doy, le doy Está en esa Como Toll, va, güey No mames Está bien escondido Si le aviento una granada Sí me lo debuto No, mi nave Güey, ¿en qué momento La destruyeron? No mames Aquí hay uno enfrente Pa Pa Uy Qué bueno Me paso Ya lo están reviviendo ¿Cierto? A ver, yo no hay atrás 150 Buena 150 otra vez La van a revivir ¿Cierto? Mira No mames Ya lo revivieron Te lindo Pa, que estoy en peligro Debo llevarme una troca, güey Voy por mi draw, güey Voy por mi draw Voy a regresar con la Type 19 Y van a No, güey, no van a soportar Lo menos que tengo 105 balas de Sniper Así que No va a ayudar con eso, güey A la verga ¿Qué pedo? No, boludo Viene atrás de mí, güey Verga Me van a arruinar con la troca Me quieren atropellar ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! Se bajó, se bajó Trae escopeta de ráfagas A chingar a su madre Buena, buena, buena Viene otro Cuidado Uy, amigo No mames Ese lacercito Cuidado, pa Viene por mí Le voy a rushar, pa Uno Dos A chingar a su madre Falta el último, güey Está acá atrás Casi le doy Casi le doy Avance con su espada No le di, pa No tengo balas de escopeta ¡Virga! Aguante, su PvP Es un PvP Yo tengo ventaja Porque tengo cover ¡Chingar a su madre! ¡Oh! ¡Let's go! Ok, ya tengo balas de escopeta Y nada más falta buscar mi drop Para agarrar la Type 63, güey Ok Ya llega el otro drop La tenemos, raza A ver, una inspección ¡Miela! Brilla Brilla demasiado Hasta No, bro Voy a probar esta arma Con el botcito Ok Chingo a su madre Tiene mucho retroceso A ver Y esa dispersión No mames, güey Pensé que era más estable ¡Verga! ¡Está horrible! Mírase allá enfrente A ver No mames Me robó mi kill ese, güey No, güey No le di ni una No mames Ey, qué pego con esa arma Ahí no queda enfrente Cuidado Mira, 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 mira Uno Dos Me pasé de tráiler ahí, eh Uy Nieve de Rick De Crico Nieve de Crico A la verga ese, güey Mira, ahí no hay enfrente Cuidado Ahí van los perritos Los perritos Los perritos son ese enemigo, eh Tengo una cara enfrente Lo voy a rusiar al que me quería espaldear, güey Chingo a su madre ese, compa Hola, tontito Chingar a su madre Ponte un cuchillazo ya Órale Aguanta, quedan dos Espero que la resistencia me funcione Si no le voy a quitar la mira, güey Mira, ahí no Verga No, es que estás cabrón, eh No mames Me quieren rushear, pa Me está rusheando uno Me está rusheando el otro Ese fucking drum, bro Estoy muerto, pa Verga, no me vieron Ah, güey Voy a rushear a ese, güey Uno Dos Vale, dice verga No mames, güey Te tengo que meter con esa madre Viene por acá ese pibe Mira, ahí está Ok Van medio chocas las balas Pero sí le entraron, güey Bro Oh, oh Aquí está ¿Y el otro pibe? ¿Qué pedo? ¿Cuándo sale, güey? Se muere por zona No mames ¿Y su compa? Se murió ¿Y el otro, güey? No, pues Como primer intento Estuvo bien Pero me quedé Como que con ganas, güey Voy a usar ese tirador Pero sin mira Para ver si no se mueve tanto Así que Otra partida, no Otra partida, güey Oigan, ¿saben qué? Les voy a enseñar el hack Que siempre les enseño De hacer que todos caigan En mercado negro Ey, ey, ey El que no caiga El que no caiga En mercado negro Es un P... Güey Van a ver, van a ver, van a ver Ok, creo que nada más Que hay un squad Pero me sirve Me sirve para debutármelos Me llevo la kilo, nice Ojo Verga Ya me están buscando A ver Mira, está acá abajo Está acá abajo Está acá abajo Buena Primera kill Let's go, bro Segunda kill Buena Diablo, loco Ok Chill, chill, chill Ya nada más faltan dos Creo Está acá abajo Está acá abajo O sea, ven, tú Voy por ti, tontito Lleva trampas Lleva trampas ¿Dónde vas, pa? Te hay que escanearte, Lin Si los escaneó, güey Quiero que si los escaneó Falta uno Y ya me los reviento todos Estás muerto, pa Let's go Los cuatro Palobi Ok, empezamos bien la partida Andamos a toda madre Ok, se viene raza Primer drop Rosado Cayó en el puente El segundo seguramente Lo dejan por Sakura De hecho, el primero que me quedé Es el de Sakura Así que voy a bajar ahí En putiza Y agarro mi KRM, güey Perfecto Ahora sí Me llevo La Type 63 Ahora sí no tiene mira, raza No, boludo Está God, eh Me usa A la madre Ya agarraron el acá enfrente, güey Voy a ver si me bajo cerca O me bajo lejos Porque me pueden debutar Si hay mucha gente cerca No, ya no está nadie, güey Mira, ahí va el helicóptero Agarro primero mi KR4 Y nos vamos Verga, verga, verga ¿Se van a bajar o no? Nah, tuvieron miedo, pa Tuvieron miedo, Tilín Pero raza, guáchense Ya tenemos loot insano Ve esto, pa Nada más que dispara Las balas chuecas, güey A ver, voy a ver si con O sea, sin la mira Sigue disparando las balas chuecas No, mames Tiene mucha dispersión No, es que vean esto Es la KR4 esa Siendo un subfusil Y ve Todo se va céntrico Ni los rifles de feria Están tan chuecos Aquí hay un güey Oh, es real Me puse escudo Verga Pensé que era caramelo, eh Aguanta, aguanta Que vienen sus copas Mira, aquí va uno Mierda Es que son demasiados Aguanta, Tilín Aguanta Tengo uno acá abajo Cuidado Cuidado, Brisky Le va a rushar, pa Llego a su madre Buena Ok, me faltan dos kills Son de su equipo Mira, aquí hay otro Tengo uno atrás Cuidado Verga Tengo mucha gente Tengo gente Tengo gente enfrente y atrás ¿Dónde vas, panzón? Regrésese para el fucking lobby, bro Bro, quiero probar la nueva arma Pero no puedo contra tantos Mira, acá enfrente Mira Fuck Me stunió Muerto ese güey Buena No me salió No me salió nada La nueva arma, pa Matamos a ese güey Buena La CB4 está haciendo toda la chamba Ahí Mira, aquí hay uno Me subió Cuidado Esto no vale ese güey Muerto Muerto otro Mira, hay uno ya enfrente Es que no sirve Para ni mierda Ese tirador Aquí también Lo tiraron todo ¿Verdad? No mames Bro Lo intenté No, güey Es jugar con una arma Nada más No, raza No, o sea No, no, no No sé, güey No sé Creo que con mira me gustó más Pero aún así Como que las bolas se van chuecas Aún así Espero que les haya gustado Este video, raza Ya se la saben Yo soy su Panagrowan Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós